Me llaman la enamorada porque del amor nací Desde que me bautizaron todos me llaman así Yo soy la enamoradora de la vida y el amor Me gusta tocar requinto porque es mi mejor pasión Cuando yo llego a una fiesta la gente siempre me aclama Y todos los hombres dicen ya llegó la enamorada Con aplausos y sonrisas me reciben donde vaya Y como agradecimiento yo les canto mi catranga Aquí les canta la enamorada También les toca la enamorada Aquí les baila la enamorada En esta fiesta la enamorada La enamorada esa soy yo La enamorada de mi canción La enamorada esa soy yo La enamorada de mi canción La enamorada de mi canción La enamorada de mi canción Me llaman la enamorada por donde quiera que voy Porque a todos yo les brindo una bonita canción Me llaman la enamorada, el amor es mi vivir Cuando me echan un pirojo yo me siento muy feliz Mi requinto me acompaña con su tono carranquero Porque con él yo comparto los secretos del amor Me alegra cuando estoy triste y en sus notas va diciendo Que viva la enamorada, la enamorada soy yo Aquí les canta la enamorada También les toca la enamorada Aquí les baila la enamorada En esta fiesta la enamorada La enamorada, esa soy yo La enamorada de mi canción La enamorada, esa soy yo La enamorada de mi canción